Muerto de la Risa, composición del señor Luis Ramírez, cantando Héctor Colón Oiga, muerto de la Risa, sabroso, vamos a gozarlo, vamos a hacer una rondita libre Que sueño, Walter, chévere, sabroso Vaya, vaya, lo avión del Vir, Policía Nacional de Unidos La vida está bien difícil, ya no se puede vivir La inflación y la guerra, a todos nos va a cubrir Y aparte de todo esto, también tenemos colusión Que está acabando en el mundo Muerto de la Risa Que felicidad Muerto de la Risa Sigue la guerra, sigue el polusión ¿Quién sabe qué pasará, mamá? Que felicidad Y yo muerto de la Risa Pero miren como yo gozo Y me muero de la risa y hermoso Que felicidad Y yo muerto de la Risa La hipocresía y la falsedad Con todos ustedes van a acabar Y ya lo verán Que felicidad Y yo muerto de la Risa Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 La hipocresía y la falsedad, no todos ustedes van a acabar, ya lo verán La vida está bien difícil, ya no se puede vivir Mira mamá, está muy contento acá Oiga, buen tema iniciando ahí, bien sabroso Bueno, dándole la bienvenida también a amigos de Coyga, sabroso Bueno, viene ahora, estamos en una ronda libre, ahí calentando la piel, está bien sabroso Queremos dar la bienvenida también a la media naranja de Horacio, la mediesita naranja, bien chévere Bueno, viene Walter Botero, se prepara Irma Montoya Si no ha venido Irma, entonces Manisonero Walter, bienvenido, mi hijo Bueno, muchas gracias, Albeiro Primero, antes de exponerme de tema Quiero dar los agradecimientos a Eduard y a La Chola por la invitación En este homenaje tan bello que hacemos de salsa al barrio Espero que todas las personas que nos escuchen salgan y compartan con nosotros nuestro buen gusto musical Recuerden que la música que traemos es directamente desde el vinilo Esto no es MP3, ni es, no Esto es directamente como salió desde el vinilo Voy con un 45 colombiano del señor Diego Flores Con este tema titulado Abusadora Bueno, va a gustar este tema Vamos a salir de sus casas Se van a acomodar porque esta ruta es para ustedes también ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? ¿Qué más te puedo dar? Si la huella de otro gran dolor Lo pudo ahora revivir Inútil sentir el amor que ya se fue ¿Por qué viniste aquí? Si estando junto a mí Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? Si es que un día voy A pedir que no te alejes más No tengo que pedir No sé lo que es pedir Tan solo quiero estar en paz ¿Qué culpa te tengo yo? Si todo se perdió Tú lo quisiste así entonces Entonces, ¿quién quieres de mí? Más el llanto que lloré Si fue por ti No sé lo que yo tengo en el corazón Si fue por ti El amor sufre como una flor Si no hay partida Calma y ratarla puede morir Si no hay partida Si no hay partida ¿Vale? No sé si no hay partida Yo sé lo que es La oscura es revivir tu amor, estos momentos no pueden ser Yo no quiero vivir en cadena, oye la gente se ríe de verdad Cuando viene con alguna morena, lo vuelve en ropa y yo miro con pena ¿Qué va a pasar? Me siento solo cuando tú estás, cuando acaban de regresar Te quieres mami y todo lo acabo, cuando amanezcas ya lo verás Ya no te quiero y siento dolor, que no regresas será mejor ¿Qué quieres tú de mí? Oye una amiga, busca otro amor ¿Qué quieres tú de mí? Quiero tan solo vivir en paz Abusadora ¿Qué pudo hacer? Abusadora En el amor Abusadora No puede ser Abusadora Todo acabó Abusadora No quiero saber de tus penas, oye mamita lo siento de verdad Bueno, tremendo tema sabroso Oye, al aplauso bien chévere Ahí para esos buenos coleccionistas Don Walter Botero Bueno, viene ahora Otro invitado muy especial Él es Manny Sonero Se prepara